Televisa y Televisión Azteca están que arden con sus cambios constantes, pues no solo entre ellas hacen trueque, de actores y conductores, sino que internamente también hacen sus mejoras. Si bien al contratar a los integrantes de la empresa contraria consideraron tener un aumento de audiencia, las casas de televisión se dieron de topes, con algunas adquisiciones, como pasó con uno de los recién llegados de Televisa a Televisión Azteca. Según el youtuber encargado del canal Argen de Televisión, los productores de Venga la Alegría Adrián Patiño y Sergio Sepúlveda se encuentran consternados porque ya no saben qué hacer con el nuevo integrante del programa, Gustavo Munguía. El ex actor de Televisa fue el último en integrarse a Venga la Alegría, pues los productores le apostaron al 100, a su personaje de el mesero Poliester, mejor conocido como Paul. Sin embargo, pese a que no ha habido peleas y a que es carismático con sus compañeros simplemente no ha logrado hacer click. No ha gustado, no ha generado buenos comentarios, no ha habido la repercusión que los productores esperaban. Asimismo, el youtuber, refirió que el problema para Televisión Azteca es que tiene un contrato por tres años con este personaje, y el rollo es donde ponerlo a trabajar, comentario que aprovechó para hablar de Penélope Menchaca, a quien, acomodaron en Venga la Alegría pa' que desquite el sueldo que gana, SIC. De igual forma resaltó que, el productor de todo un show recalcó que no le interesa contar con ese personaje y por tanto, solo les quedaría una opción para deshacerse de Paul. Si quieres conocer los detalles, aquí te dejamos el, video, con información del video publicado en el canal Argen de Televisión en Youtube Fotografías tomadas de Instagram y, de la página de Gustavo Munguía anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook. Fotografías tomadas de Instagram y, de la página de Gustavo Munguía anímate a comentar.